Pascua, martes de la sexta semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 21 de la segunda parte del segundo libro, acerca de diversas maneras de vidas que hay en la Iglesia. El segundo aviso sirve para no juzgar unos a otros en la manera de vida que cada uno tiene. Para lo cual es de saber que, como sean muchas las virtudes que se requieren para la vida cristiana, unos se dan más a unas y otros a otras. Porque unos se dan más a aquellas virtudes que ordenan al hombre para con Dios, que por la mayor parte pertenecen a la vida contemplativa. Otros, a las que nos ordenan para con el prójimo, que pertenecen a la vida activa. Otros, a las que ordenan al hombre consigo mismo, que son más familiares a la vida monástica. Ítem, como todas las obras virtuosas sean medios para alcanzar la gracia, unos la procuran más por un medio y otros por otro. Porque unos la buscan con ayunos y disciplinas y asperezas corporales, otros con limosnas y obras de misericordia, otros con oraciones y meditaciones continuas, en el cual medio hay tanta variedad, cuantos modos hay de orar y meditar, porque unos se hallan bien con un linaje de oraciones y meditaciones y otros con otras. Y así, como hay muchas cosas que meditar, así hay muchos modos de meditación, entre los cuales aquel es mejor para cada uno en que haya mayor devoción y más provecho. Pues acerca de esto, suele haber un muy común engaño entre personas virtuosas, y es que los que han aprovechado por alguno de estos medios, piensan que, como ellos medraron por allí, que no hay otro camino para medrar con Dios sino sólo aquel. Y eso querrían enseñar a todos, y tienen por errados a los que por allí no van, pareciéndoles que no hay más de un camino, de un camino sólo para el cielo. El que se da mucho a la oración, piensa que sin esto no hay salud. El que se da mucho a ayunos, parecele que todo es burla sino ayunar. El que se da a la vida contemplativa, piensa que todos los que no son contemplativos viven en grandísimo peligro, y toman esto tan por el cabo, que algunos vienen a tener en poco la vida activa. Por el contrario, los activos, como no saben por experiencia lo que pasa entre Dios y el ánima, en aquel suavísimo ocio de la contemplación, y ven el provecho palpable que se sigue de la vida activa, deshacen cuanto pueden la vida contemplativa, y apenas pueden aprobar vida contemplativa pura, si no es compuesta de la una y de la otra, como si esto fuese fácil de hacer a quien quiera. Asimismo, el que se da a la oración mental, parecele que toda otra oración sin esta es infructuosa, y el que a la vocal dice que esta es de mucho mayor trabajo y que así será de mucho mayor provecho. De suerte que cada buhonero, como dicen, alaba sus agujas, y así cada uno, con una tácita soberbia e ignorancia, sin ver lo que hace, alaba a sí mismo, engrandeciendo aquello en que él tiene más caudal. Y así viene a hacer el negocio de las virtudes como el de las ciencias, en las cuales cada uno alaba y levanta sobre los cielos aquella ciencia en que él reina, apocando y deshaciendo todas las otras. El orador dice que no hay otra arte en el mundo que iguale con la elocuencia. El astrólogo que no la hay tal como la que trata del cielo y de las estrellas. El filósofo dice otro tanto. El que se da a la escritura divina dice mucho más y con mayor razón. El que al estudio de las lenguas, porque sirven para la escritura, dice lo mismo. El teólogo escolástico no se contenta con el lugar de en medio, sino pone su silla sobre todos. Y a ninguno le faltan razones, y grandes razones, para creer que su ciencia es la mejor y más necesaria. Pues esto, que se halla en las ciencias tan descubiertamente, se halla en las virtudes, aunque más disimuladamente. Porque cada uno de los amadores de las virtudes, por un cabo desea acertar en lo mayor, y por otro busca lo que más arma con su naturaleza, y de aquí nace que lo que a él está mejor, cree que es mejor para todos, y el zapato que a él viene justo, cree que también vendrá a todos los otros. Pues de esta raíz, nacen los juicios de las vidas ajenas, y las divisiones y sismas espirituales entre hermanos, creyendo los unos de los otros que van descaminados, porque no van por el camino que ellos van. Casi en este engaño vivían los de Corinto, los cuales, habiendo recibido muchos y diversos dones de Dios, cada uno tenía el suyo por mejor, y así se anteponían unos a otros, prefiriendo unos el don de las lenguas, otros el de la profecía, otros de interpretación de las escrituras, otros en hacer milagros, y así todos los demás. Contra este engaño no hay otra mejor medicina que aquella de que el apóstol usa en esta epístola contra esta dolencia, porque aquí, primeramente, iguala todas las gracias y dones en su origen y principio, diciendo que todos ellos son arroyos, que nacen de una misma fuente que es el Espíritu Santo, y que, por esta parte, todos participan una manera de igualdad en su causa, aunque entre sí sean diversos. Así como los miembros del cuerpo de un rey, todos, en fin, son miembros del rey y de sangre real, aunque sean diferentes entre sí. De esta manera, dice el apóstol, que todos en el bautismo recibimos un mismo Espíritu de Cristo, para que mediante él, todos fuésemos miembros de un mismo cuerpo. Y así, cuanto a esto, todos participamos una misma dignidad y gloria, pues todos somos miembros de una misma cabeza. Por donde añade el apóstol y dice, si dijere el pie, yo no soy mano y por eso no soy del cuerpo, ¿dejará por eso de ser del cuerpo? Y si dijere el oído, porque no soy ojo, no soy de este cuerpo, ¿dejará por eso de ser de este cuerpo? Así, que por esta parte, en todos hay igualdad, para que en todos haya unidad y hermandad, puesto caso que con esto se compadezca alguna variedad.